Lorena, te has secado tres vasos de un tirón. Dale suave. No, oye. Vaso. Qué irónica es la vida, ¿no? Mi hija tropieza con la misma piedra que tropecé yo. Que me compares con una piedra es bastante doloroso. ¿Doloroso? ¿Qué sabes tú de dolor, oye? Nada sabes tú. Tú no sabes de dolor. Creo que es suficiente chela para ti. Trae pa' acá, hombre. Oye, Lorena, yo no recordaba que fueras tan polla. Mi hija. Mi maripacita. Es todo para mí. Todo, yo la amo. Mientras yo viva, a mi maripaz no le va a faltar nada. Nada le va a faltar. Yo te entiendo. Tranquila. Sale de acá, oye, que me tocas. Yo he sido padre y madre para maripaz. Todo ha podido conmigo, han habido. Momentos difíciles. Sí, sí. Han habido momentos lindos. Sí. Pero yo, yo les acabo adelante porque yo soy una guerrera. ¿Guerrera, no? ¡Una guerreraza soy yo! Sí, sí, sí. Una guerrera. Es muy admirable lo que has hecho, pero suficiente chela para ti. ¿Pero por qué? Ah, qué rico. Ya, esta también. No, 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 no. Lorena, por favor. Por favor, tranquila, tranquila. ¡Ah! ¡No, no, no! Bueno, caray. Ay, tú puedes estar en un pie. Así, así, así. Ahí equilibrio, mira. Sí, sí. ¿Puedes hacer? Sí, sí, seguro. Oye, a verte. ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué? Metamorfosis. Metamorfosis. ¿Qué pasa? Sus ojos eran marrones cuando te conocí. Ahora son azules. Ah, es que usaba lentes de contacto. Una mentira eres. Tú, tú eres una mentira. ¿De verdad te llamas Tito? ¿Tito eres? Sí, sí, sí. Tienes cara de Agustín. Sí, sí, sí. Te voy a traer un café, ¿eh? Agustín, no. Te voy a traer un café. Una chela, Agustín. No, no, ya. ¡Una chela trae! Agustín, una chela. ¿Agustín? Todo se ha llevado, Agustín. Bien cargado, bien cargado. Suzuki, ¿qué pasa? Ay, me sale, me sale, me sale, me sale. Ay, me baño, baño. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Bala! ¡Pasu! Uy, alguien se ha muerto acá. ¡Ay, no! Ay, ¿y ahora? ¡Vaís! Esta gente está preparada. Es miércoles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Esto va a ayudar. A ver, un poquito. Un poquito mejor. Ahora sí, no te salgas, no te salgas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja! Shakira, Shakira. Aquí es el tono. ¡Ay! ¡Qué ropita más curiosa! ¡Full color! Debe ser vestuario de circo. Lorena, aquí está tu café bien cargado. ¿Lorena? 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 ¡Lorena! ¿Qué pasa, abuelo? ¿Hasta cuándo voy a esperar para que botes tu pichi de mi vaselita? Ya, ya, ya. Ya pues, apúrate con eso. Te lo estoy diciendo tres, cuatro veces. Ya, abuelo, ya. Ya, abuelo, ya. Es que siempre... ¿Por qué en esta casa todo huele feo? Tú me vas a servir. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Felizmente mía. Ya, ahora sí va a empezar la fiesta, de verdad. Vamos a ponerlo por acá. Y dice... Señoras y señores, mi nombre es Lorena y soy la madre coraje de Maripaz. Y vengo a alegrar esta casa que, ¿pa' qué? Está re contraaburrida y bien apestosa. ¡Ja, ja, ja! Y dice así... Tito, 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 Tito porque eres tan soncito. Tito, 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 Tito su casa huele a fotito. ¿Pero quién ha entrado en la casa? ¿Pero qué hacé con la ropa? Ya llegó el publicito. Tito, Tito, Tito. ¿Es la mamá de la hija de Tito, Tito? Sí. ¿Pero qué le ocurre a esta mujer? Yo creo que Tito le ha dado de compás. Le ha dado, le ha dado. Ahora ya eres papito. ¿Sí? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Tito, 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 Tito su casa huele a fotito. Tito, 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 Tito ¡Cálleme! ¡Lorena! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres un pedido musical? Familia, permítan que les explique. Resulta que nuestra hija se escondió en la casa de un mal aspectuoso y... ¿Qué pasó, lindita? Humo. ¿Humos? ¡Eh, por Dios! ¿Qué hiciste, usurpadora? No, esta vez no fui yo. ¡No! ¡Nolillo, se quema! ¡Viva, la salta! ¡La vacinita de la vacinita! ¡La vacinita de la vacinita! ¡Era vacinita! ¡No! ¡No le muévese por acá! ¡¿Dónde está la vacinita de El Gil?! ¡Rápido! ¡No, Dios! Estamos esperando una explicación. ¡Uno! ¡Un foforito nomás fue! ¡Uno! Nada más Yo solo le di tres vasitos No, ni siquiera le di Ella se los zampó al hilo Y parece que le cayó mal ¿Tres vasitos? Deben haber sido tres cajas ¡No, no! Es que soy pava ¡Poya, poya, poya! Ya, ya, ya Soy poya Gracias a Dios Mi tortolita se dio cuenta a tiempos de siniestro Ay, sí, ay, sí Tu tortolita, le das todo el mérito a ella ¡Bepi! Voy a sacarme esta rombada apestosa, ¿eh? Sí, oye, apestas Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¿Uráncela? No le hagan caso ¿Por qué? Qué fea borrachera Igual que mi prima Dina Me va a echar el huenco Es terrible esa loca Mejor no la invitamos al matrimonio No, no, no Ay, sí Qué ganas de recordarnos ese Fatídico momento ¿Qué? Este, eh Escúchenme Voy por Félix para que me ayude a subirla al micro Cuídenla No se le vaya a salir el gato ¡Te pasaste, Tito! ¡Te pasaste! Cuidado ¡Sí! Cuidado No se le va a golpear Sí Con cuidado, con cuidado No me voy a poner la cara ¡Ah! Sí Me ha hecho acordar a mi amigo el chontolón Luego de las fiestas de San Juan Así ha quedado Sí, pues Todos conocemos a alguien así Ojalá que no se vaya a caer No más Parecía que pesaba menos, ¿sabes? No más de tu hija Tiene su hueso duro, ¿sabes? Me voy, Tito Maneja despacio, ¿ah? No vaya a ser que se le mola todo Y, uh, se le viene el hueco Ya, aunque sea meterles un platanito ¡Ya! ¡Gracias, Félix! ¡Ya! Lorena, ya anda despertando que ya vamos a llegar Y, por favor, de frente te metes a la cama Que no quiero que la bebé te vea así, ¿ah? ¿Lorena? 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 ¿En qué momento? ¡Lorena! Lorena, ¿pero en qué momento se bajó esta borracha condenada? ¡Lorena! ¡Ampa y no salgo y salgo, compañeros! ¡No me atrapan! ¡No! ¡El micro! ¡Espérate! Estaba borracha y era bien escandalosa ¿No? No ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¡Me encanta tu palda! Buenaza, ¿dónde la has comprado? ¡Loca! ¿Loca? ¿Dónde queda eso? ¡Ay! ¡Amiga! Tiene su pelo así bien ensortijado, así Sus rulitos No la ha visto, señor ¿Señor, qué está haciendo? ¿Se le ha quedado la llave adentro o está robando? ¡Es choro! ¡Es choro! ¡Ah! Gracias por ver el video.